¿Qué tal? Y saludos desde la sede de Casa Mediterráneo aquí en Alicante, un organismo diplomático fundado en 2009 y que tiene como principal objetivo el fomento del conocimiento mutuo y también crear conexiones y relaciones entre España y el resto de países de la cuenca mediterránea. Desde aquí, desde Casa Mediterráneo, que se encuentra ubicado en la antigua estación ferroviaria de Benalúa, también conocida como la estación de Andaluces o la estación de Murcia, que operaba entre los años 1888 y 1974 y que conectaba Alicante con Murcia, vamos a dar la previsión del tiempo para la jornada de hoy y para los próximos días. Hoy en la ciudad de Alicante hemos amanecido con el día totalmente soleado y con unos termómetros que oscilan los valores entre los 28 grados de máxima y los 20 de mínima, aunque AEMET ya nos ha avisado de que la jornada de mañana y el fin de semana cambiarán y es que se esperan tormentas dispersas, unos termómetros que registrarán aún altas temperaturas, 29 grados de máxima, 20 de mínima y es que estos próximos días nos esperan noches aún muy cálidas, noches ecuatoriales con unas temperaturas altas y unos días en los que no se descartan chubascos débiles.